Bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer es lijar todas las piezas que nos faltan por ambas caras. Estas piezas que nos quedan por lijar son las que van, digamos, las que coinciden entre cuchillo y cuchilla y las que coinciden con los espaciadores, con lo cual es importante lijarlas para que no rocen contra los laterales de las cuchillas y los espaciadores y que se mueva más fácilmente todo el conjunto. Así que nada, vamos a lijar y volvemos. Bueno, ya tenemos las piezas lijadas, lo que nos quedará ahora por hacer es montar todas estas cuchillas en el conjunto de la caja y no vamos a poder hacer mucho más porque tenemos que hacer una trampa con estas planchas. Me compré un avellanador para hacer esto porque teóricamente aquí hay que meter ese tornillazo y entonces la idea que da Dave Hackens es de avellanar estos dos agujeros para que el tornillo quede completamente arrasco en la superficie ya que después van las cuchillas y podría trocar, pero el avellanador que tengo y que conseguí, que es bastante grande, no da avellanado esto como para meter esta cabeza en el tornillo. Entonces lo más probable que hagamos es colocarlo aquí, darle unos puntos de soldadura y una vez que esté fijo cortaremos todo lo que sobre de tornillo y lo puliremos para que quede perfectamente al ras y así nos queda el tornillo fijo y siempre que queramos desmontar y desmontar pues no tenemos que andar metiendo la llave para poder aflojar la tuerla. Ya está el tornillo fijo y no nos complicamos. Bueno, pues vamos a montar todas las cuchillas y hacemos la presentación del montaje y os enseño cómo queda. Bueno, pues ya tenemos todo el conjunto montado, nos quedaría escuadrar el asunto un poco porque me da la impresión de que está un poco descuadrado, pero bueno, ya tenemos todas las cuchillas montadas. Lo suyo me ha costado cogerle el bultillo, la verdad. Y bueno, va un poco a trompicones porque lógicamente no tiene los rodamientos puestos. Entonces hasta que tenga los rodamientos colocados ahí, cada uno en su sitio, pues irá un poco así de aquella manera. Pero bueno, ajustándolo un poco aquí la altura y moviéndolo un poquillo y tal, pues se mueve. Vale, no se nota que roce demasiado las cuchillas. Lo que sí, no sé si se habrá un equivocado la empresa al cortármelo y las piezas de 5 son de 6 y las de 6 son de 5 porque queda demasiado hueco entre unas cuchillas y otras y no sé yo si esa será la intención, tengo que revisar el plano 3D. Pero bueno, ahí tenéis la trituradora ya montada. Igual que en otros pasos, pues nos han sobrado dos piezas, una de cada, así que lo que os digo siempre. Si queréis montaros una de estas, ya sabéis que podéis eliminar de estas dos piezas, podéis eliminar una de cada. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero ya en el próximo vídeo tener esto soldado ya ahí completamente montado y funcionando para poder pasar a la estructura y meter el motor y empezar a meter aquí pelea, dolor y poder triturar cosas y grabar vídeos triturando cosas. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo de hoy, cortito como estos últimos, pero bueno, poco a poco vamos sacando progreso de la trituradora y nada, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.